qué tal cómo está qué bueno para llamar está bueno para el salido también yo por allá voy a hacer un mandado también si vamos a hacer este un asuntito así como quien dice para la montaña que vamos a pasar pero no tiene nada y esa muchacha y cómo se llama usted yo me llamo rosita rosita bien bonito su vestuario y sus chanclas también muy brillos y gracias está bonita si está bonita la muchacha la verdad si quizás va a llover si lo mero no va a agarrar la creciente por allá si va para el río también ah dice que aquel día iba una creciente pero de abajo para arriba de verdad ay no te raro es viera que estaba bien bien así bien al revés seguro si ya ya vi ya está bueno entonces que le vaya bien don juan hay mucho gusto bueno ay no qué barbaridad ya sabrá la niña juana hola juanita hola qué tal cómo está bien para dónde va pues allá voy ya para la casa ah está bueno entonces fíjese que yo le quería decir algo pero fíjese que no tengo piso ahora y es que yo no vengo a pedirle piso yo no vengo a pedirle piso no mire yo sinceramente es que a veces la gente lo para uno para pedirle piso sí pero mire yo venía por otra cosa mire por allá vi a su marido con otra mujer en serio sí qué desgraciado y jolo así se lo va a tomar siempre hace lo mismo ay no dios mío bendito jolo así se lo va a tomar imagino pero sabe cuántos años tiene como de unos 25 está la muchacha ya la aguanta ya no dios mío bendito yo afuera mire allá la tuviera bien trincuñada mire ay no que mire pues yo lo voy a ser sincera pues yo no me gusta meterme en problemas porque mire para meterse uno en problemas ligerito se mete pero para salirse ya cuesta después sí muchachita pero es que mire yo le voy a decir algo usted tiene que defender a su hombre en que su hombre es un desgraciado bueno para nada pero mire yo allá llegó yo la hubiera restregado y así yo le hubiera dado a esa mujer ay no pero es que mire pues que yo revientela sinceramente pues no me gusta meterme en problemas mire abra los ojos doña abra los ojos vaya y sumérjala allá donde la va a tener ¿y para dónde la llevaba? allá para un potrero me dijo que la llevaba y todavía la lleva a un potrero pues sí vaya sumérjala si usted me apoya en esto que me está diciendo pues yo voy si hombre yo la apoyo como va a creer que no mire si es posible usted le agarra las manos y yo las patas y le hacemos a la maqui hasta su marido a lograr pues que se venga hola Rosita hola ¿qué tal? ¿cómo estás? bien que bueno me alegro mucho yo también me alegro mucho de verla mire y ella ¿y qué tal? ¿cómo le ha ido? todo bien pues aquí vamos a Paldillo si miro yo de que usted siempre se rebusca ahí va si miro que lo mismo hace ahí como que así ahí en la escuela va que este ahí se agarraba los hipotes y los llevaba para los baños ahí para andar ahí un hombre bobo ya vos lo sos mentira vos eras así no te acordás no está mala la idea pues sí la verdad pues mire que usted también ahí este quitaba marido pero bueno imagino yo que quizás hoy ya no antes le gustaba pero ya cambié y demás pues eso ni sé que si no me acuerdo no pasó vos sabes verdad que no yo no me acuerdo que hay que pensar de los que estaba hablando y pues tal vez tal vez o ya no te acordás a usted ya no te acuerdo ¿no? pero si ya cambió bueno usted se cree así bien como se dice que no quiebra un plato no ya cambié ya capaz que ya cambiaste y no ya cambió ella y yo estabañando al río ajá sí porque sí que antes esta se botará bien tremenda viera que la verdad que sí le gustaba y andar con cipotes y toda la cosa de la vida alegre pero bueno pues amigo ya cambió además ya cambié ya ya como creció y ya cambió dice mire y con los chorcitos siempre que ande todo enseñando toda la mercancía allí ve no puedo ir igual porque no vamos para ellos no puedo ir en pantalón como crees que va a ser cierto eso que hablando es de ese loco es la verdad es que sí es que él tuvo un accidente y que hace trastorno un poco entonces por eso hablaba es una locura ajá algo que ha dado que sí sí niña lupita niña lupita niña guanita para dónde van ustedes hola chefe niña para dónde es que van ustedes ay qué mierda de los ojos bueno y qué es lo que le pasa ay me este la lupita me acaba de contar unas cosas es que mira yo le fui a contar pues de unas cosas que pues la dañaron mucho y le afectaron no pues si mire ve y yo también pues te quería decirles algo lo que yo le conté a ella es pues que el marido allá va con otra mujer para allá al potrero ay por eso es que ella me sentía mal ahí entonces y eso es lo que me quería contar pues sí yo la verdad este pero como dice ella que ya le había contado y que la había visto y pues yo también por él mismo la venía porque pues la verdad es que allá está y la mujer esa que estaba allá ahorita con él pues yo la conozco de verdad si esa hipota hasta la sacaron de la escuela porque se iba con las hipotas para los baños y de la colonia la corrieron también porque quitaba a los maridos y pues entonces la mañana se le quita pues como dice el dicho porque la gallina que come huevos todo el tiempo come huevos y entonces pues qué barbaridad y mira yo le he dicho a esta mujercita que le vayan a meter una grande bandada pero ahorita para allá si quiere acompañarlo este mire la verdad pues si yo lo voy a ir pero ahí voy a estar vigiando no más por ahí no miente tu mamaso ahí también que te cuesta es que si que la verdad uno así no le conviene este pues si va yo soy hombre no le conviene hablar de la mujer si pero es que vos que te importa vos tenés que enqueja guiñar el pelo o agarrar a mi marido también de las patas ajá al marido le puede recibir venite bueno venite pues si tengo miedo que le vayan a ir a decir a tu mujer porque mira pues bien viste como me atacó ahí le vine a decir a tu mujer como no le vine a chingar y que me vaya a venir a jalar a romper a mi tu mujer porque vos me dijiste que le ibas a dejar y no lo he dejado ni nada yo no veo nada claro no viste como me atacó porque no viste todo lo que me dijo lo que me inventó y es capaz de inventar el doble a tu mujer yo pensé que te lo había dicho para que como que en día se va para conseguir algo con vos pero no sé no hombre si lo que pasa es que él es gran chismoso y así hasta la escuela lo teníamos así que era gran chismoso y mira ahí va a inventar y le va a inventar también a tu mujer ya imagino que cosa le va a decir porque vos mejor no la dejás vos me dijiste que le ibas a dejar mirar no pasa nada si se hace un deschon que es bien bonito así pues lo dejamos pero si te vas conmigo porque si vos no te vas conmigo también me vas a hacer pues yo si me voy con vos conmigo pues si deja tu mujer imagínate pues si hombre yo si la dejo pero me va a dejar enganchado también a mi porque no hay aquí no va a dejar para ver la gente y todo si le hubiera así tomar pero si quieres vamos ya al río ya no podemos ir a disfrutar y luego si me lo cruzamos ahí queda esa montaña y no ahí pasa ya por otro lado seguro pues te preocupes pero no me dejar enganchado también que después no vayas a creerte conmigo bien que si mire usted tiene que ir a pelear lo que es su hijo pues usted no sabe que ve ay pues si yo no me quiero meter sin problema no me gusta eso pues de que tanto puede ser tanto que le ha contado conseguir y para que no lo vean arrebatar así de las manos cada vez no se puede ay pero como le digo pues yo no quiero no se puede está ahí metido en ese problema y mejor como problema si usted va a llegar y le va a agarrar el pelo como sea pues ya no lo que lo va a quitar y va se lo va a traer si tiene razón sepamos pero vos la verdad no quieres dejar a esa mujer pues es que tiene paciencia hombre como me decís ya me voy a divorciar nunca lo sé te voy a decir unas cosas si yo ahorita me arriesgo a hacer eso allí allí si voy perdido yo porque mira me está cada uno pues si pero vos sabes porque ahí de entre ya vienes y raíces allí donde entra viene y raíces es porque la mitad de ella y la mitad es mille entonces yo ahorita la voy a agarrar así despacio despacito despacito cuando ella venga a sentir pues no tiene nada o lo como o cualquier cosa que pase yo porque voy a andar a la carrera si pero a mí si me calla mal que me diga mira ahorita amor no me llame porque yo estoy con mi mujer si me calla mal yo quiero que vos seas solo mí o sea que yo te pueda llamar a la hora que sea y escribir si es que vos no puedes escribir pero llamar no yo no puedo ni verte porque mira este hombre aquí que estás con ella que vas a salir con ella que vas a ir con ella no sé dónde y cómo si pero vos tenemos paciente todo hay que está haciendo ahí mira pues con quien te vengo a encontrar con esta mujer y qué diablos quien la invitó a usted que anda en la casa se había quedado pues sí pero como cuérense que los chimes corren y los chambrosos que diablo andando aquí también pues lo dije si ya me dijeron que usted roba marido ya me quiere quitar a mi marido ya bueno con que estemos sentados aquí platicando que ya acaso si ahorita no tengo tiempo me llamaste todo rato ese es el primo que lo llevó allá no se acuerda callate vos no nos vayas solo a eso vino nomás el chismo es que no él me dijo que la la otra que no quiso venir me dijo que ella era roba marido y ellos me dijeron que viniera yo no iba a venir y que te estoy invitando a vos pues si nadie está robando a nadie y el que me llamó lo pasado fue siempre está poniéndote los cachos están bien chulados bien bonito lo que pasó ya pasó no con él vas a salir no porque yo le dije que no tenía tiempo también el teléfono quiero ver ya te espero en la casa mejor esa mujer roba marido bien te gusta andar con el primo y echarle sinvergüenza pero hoy sí mejor ahora sí mejor me voy a divorciar de ella mire le estaba poniendo los cachos mira ay Dios sí mejor ahí venía con otro chichambroso sí hoy te voy a dar pero vamos no Gracias por ver el video.